¡Gracias! Con más de 500 cajeros activos en toda Argentina a las 24 horas. Y por supuesto también con la más variada oferta de juegos en línea. Mirá toda la cantidad de juegos que tenés para jugar y empezar a ganar ahora. Yo esta semana jugué a ese, al Mustang Gold y gané 80 mil pesos. Así que hace lo mismo. Mi secreto es mi cajero de confianza. Toma nota, Matías Betz. Así lo vas a encontrar en Facebook. Y por supuesto te voy a dar su número de teléfono. Es 9156 17 21 76. Ese número va a ser el que hoy te va a hacer la diferencia en tu economía. Así que ya sabes, súmate a la red de casinos de Jonathan Betz. Ahora sigas, seguimos con vos. Claro que sí, vení porque tengo algo para recomendarte. Y justo estaba buscando todo lo que tiene que ver con verdulería. Nosotros tenemos una verdulería de lujo. Porque próximamente le vamos a decir al señor muralista que nos haga un mural de nuestras frutas y verduras que tenemos, señor director. Enfocámela, enfocámela ahí. Mirá, es impresionante. Verdulería-super-jony.1 Ahí lo vas a encontrar. Mirá lo que es esto. Bueno, y esperemos que pronto nos haga un mural de las frutas y las verduras que tenemos en la noche del show. A propósito, quien tiene fruta para mostrar y verdura también para traer es él. Bienvenido, Matías Geich. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? Buenas noches. Gracias, Gastón. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te gusta la banana de Super Johnny? Dicen que es la más grande de todas las verdulerías de Córdoba. ¿Es la verdad? ¿Ah, sí? Sí. Ah, cómo se nota que la conocés, ¿no? Bien. Sí, a mí me gusta mucho la banana. Tenés experiencia. Qué agradable sorpresa para vos. Bueno, ahora sí nos ponemos serios porque te traigo una recomendación. Si yo te digo electrónica, librería, juguetería, librería artística, la verdad que encontrás de todo. Lo encontrás en Mía Mar Shop en Avenida Don Bosco. La verdad que tienen de todo. Espectacular. Se vino un sorteo para el Día de la Madre con cinco premios. Un lujo. La verdad que es un lujo. Pásense ahí por el Instagram, Mía Mar Shop. Así lo encuentran. La verdad que en sus dos direcciones, un golazo. Bueno, bienvenido. Vos sabés que yo soy una persona de la calle que tiene la suerte de tener un programa de televisión y que te voy a hacer preguntas. Picantes. Algo eso, algo eso, algo eso. Son peligrosos que nos traemos. ¿Usás alguna aplicación de citas? Ya te pensamos así con tranquilo. Es una pregunta inocente. Además, a las dos y media de la noche se puede hablar de todo. Sí, he usado. Me ha ido bien. ¿Te ha ido bien? Sí. Pero he formalizado, he estado en odio con gente que he conocido en esa aplicación. ¿Y te da como para formalizar con alguien cuando lo conoces ahí? Sí, o sea, no es la misma noche, pero después te vas conociendo. Después te vas conociendo. Claro, con el tiempo y... No, porque cámara, el Joaco, le mando un beso ahí, el que me está tomando primero. Él se come cualquier cosa de lo que agarra ahí en las redes. Joaquín, terrible este Joaquín. Escucha, siendo artista, que te lleva a recorrer diferentes localidades de la provincia o diferentes provincias del país, ¿cómo es a la hora de trabajar? ¿Cuál es el público que vos decís, bueno, me gustaría quedarme a vivir por este lado, por la calidez humana que tienen? No, yo creo que Córdoba, me gusta mucho Córdoba. Hay mucho arte, hay mucha gente muy buena onda, hay todo para hacer acá. Y ya me hice una carrera acá. Entonces, me gusta viajar, pero estar una semanita, conocer y me gusta volver. Bien, bien, bien. Y si tendrías que elegir un lugar del mundo para instalarte definitivamente, ¿cuál sería? Bosnia. ¿Vos? Bueno, creo que están en guerra ahora. Y si no están en guerra, pasan los proyectiles por ahí. No, no sé, no he conocido, he podido pintar en Uruguay y en Estados Unidos, fueron mis dos experiencias internacionales, conocí un poco Chile. Me gusta, de instalarme, no sé, sí me gustaría conocer todo el mundo si pudiera. Bien. Pero todavía no conocí ningún lugar mejor que Córdoba. ¿Sos team invierno? ¿Sos team verano? Soy team invierno y otoño. Soy bastante un anciano que está en la casa pintando. Sí, te gusta más el otoño. Sí. Mirá, mirá, mirá. No me gusta el calor. Bien. Bien, ¿mayores o menores? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué querés preguntar, Matías? No te pongas nervioso que ahora se vienen, se vienen. ¿Team sangre o team carne? Ah. Ah, bueno. Medio vampiro el tema ahí, como sangre. ¿En ese orden, digamos? Podría ser en ese orden. Podría ser en ese orden, bien, bien, bien. ¿Cuál es tu plato preferido de comida? Voy a decir, bueno, tengo que comer esto y no tendría drama si lo tendría que comer todos los días de mi vida. Y un buen pastel de papa. Uh. Sí, eso como que garpa. Es más, cuando cumple año voy a pedir una torta de pastel de papa. De pastel de papa. Sí. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Está bueno. ¿Y algún trago? Mi vieja lo hace. Sí, es un alcohol ferné. Ajá. Y soy mucho de tomar agua. Mucha agua, bien. Bueno, así pasaba la verdad este muralista que se sometió. De vieja las preguntas, chicos, ahora se los devuelvo a ustedes. Bárbaro. Próximamente un mural de Matías Cage. Próximamente, si solo tuviera que hacer un mural a una comida, le haría, no sé, últimamente estoy comiendo mucho pollo, me había aburrido el mural. Ah. Le haría un mural, no sé, buenas empanadas. ¿Sí? Un asado. Un locro. Un locro. Está complicado el mural, el locro, pero bueno. Con el plato, la vajilla. Sí, re, así sí, así sí. Y el del asado ni te cuento. Y el del asado ni te cuento. Te tienta. Lo que se viene en el tercer bloque, quedate. Hacemos una pausa re chiquitita y ya venimos con más. Hacemos una pausa re chiquitita y ya venimos con más. Hacemos una pausa re chiquitita y ya venimos con más.